En estos momentos de Villena estamos esperando que lleguen las vacunas para los niños y las niñas de 11, 10 y 9 años que serán previsiblemente vacunados y vacunadas en los centros educativos antes de las fechas navideñas del colegio. El resto de niños de entre 5 y 8 años se prevé que se vacunen al volver de las fiestas navideñas. El día 17 se acaba la vacunación en el espacio de la pirámide y todas las personas mayores de 60 años que no hayan recibido el SMS tienen que llamar a su centro de salud para recibir esa tercera dosis de refuerzo y si alguna persona mayor de 60 años no ha tenido su segunda dosis también puede pedir cita previa en su centro de salud correspondiente. Sí, nosotros no hemos tocado y no vamos a tocar nada de la infraestructura de la plaza plurifuncional por ahora ni tampoco de la pirámide. Nos han dicho que lo dejemos, que el equipo de vacunación que está en la pirámide que es el que se va a desplazar a los centros educativos pero que después de las navidades probablemente vuelvan a tener que acudir o a la pirámide o a la plaza para volver a hacer esa vacunación que se ha estado haciendo estas semanas. Quería hacer un recordatorio a todas las personas de Villena o que nos puedan escuchar que es importante que en estos momentos se guarde prudencia. Estamos en una incidencia bastante alta, la gente tiene que seguir recordando que en espacios cerrados tiene que llevar la mascarilla puesta, tiene que intentar guardar esa distancia de seguridad y limitar en la manera de lo posible sus contactos sociales o sus reuniones familiares, sociales, laborales para que la incidencia pues siga bajando.